Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la artrosis desde un punto de vista práctico, centrándonos en aspectos en los que podemos intervenir para hacer más llevadera esta enfermedad. Pero primero, ¿qué es la artrosis? Bueno, se trata de un proceso degenerativo de las articulaciones, asociado normalmente a la edad avanzada, crónico y de muy lenta progresión, hasta 40 años. Duele cuando se mueve la articulación y también hay rigidez, especialmente tras largos periodos de reposo, por ejemplo, al levantarse por la mañana, aunque no suele durar más de 30 minutos. También cursa con hinchazón, enrojecimiento y crujidos en la articulación y puede conllevar importantes limitaciones en las actividades habituales. Vamos a ver qué podemos hacer para prevenir su aparición y limitar su progresión. Se sabe que la obesidad, índice de masa corporal mayor de 30, favorece la artrosis de rodilla y probablemente la de manos. Las profesiones que requieren flexionar mucho y muchas veces las rodillas, como los albañiles o los jardineros, predisponen a la enfermedad en estas articulaciones. También los futbolistas y atletas de alta competición y los bailarines están más expuestos a la artrosis precoz. Una baja densidad ósea, curiosamente, ayuda a absorber las vibraciones que afectan al cartílago y por tanto hacen más improbable el desarrollo de la artrosis. Y al contrario, una mayor densidad ósea puede predisponer a la artrosis. Las alteraciones en la alineación de las articulaciones, sobre todo de la rodilla, es otro factor modificable conocido. Las fracturas en articulaciones, así como las lesiones en las partes blandas o la extirpación de menisco aumentan el riesgo de artrosis. Por último, ciertas enfermedades endocrinometabólicas, como la diabetes, hipotiroidismo o la hemocromatosis, entre otras, predisponen al desarrollo de artrosis. Pero de entre todos los factores modificables, el que más peso tiene es la obesidad. Hay dos formas de afrontar la enfermedad que no son excluyentes entre sí. La primera es la no farmacológica. Vamos a ver en qué se basa. Aprender qué debe hacerse para aliviar el dolor y mejorar la movilidad, protegiendo las articulaciones y evitando acciones perjudiciales. Perder peso si se tiene obesidad o sobrepeso. Esto alivia la sobrecarga en cadera y rodilla, reduce el dolor, proporciona más movilidad y por tanto ralentiza la evolución de la artrosis. El alivio de la carga sobre las articulaciones con ayudas ortopédicas como bastones, andadores, calzadores, rodilleras o limitando el uso de las articulaciones afectadas. Si la artrosis está localizada en la cadera, rodillas o pies, será buena idea evitar las escaleras o las caminatas de más de 20 o 30 minutos. También son una buena idea las adaptaciones como los grifos de palanca en lugar de rosca o el velcro en lugar de botones o cordones y además en la casa pueden elevarse la cama y asientos habituales. El ejercicio físico, que es de gran importancia para tratar y prevenir la ansiedad, la depresión, las atrofias musculares o la rigidez articular y además comporta beneficios cardiovasculares. Lo ideal sería una individualización del programa y la implicación de varios profesionales. A modo orientativo es una buena meta llegar a las dos horas y media de ejercicio moderado a la semana y alternar con dos días en los consecutivos donde se trabaje la fuerza, sobre todo del cuadriceps, en 10 ejercicios con 10 repeticiones. Además es muy recomendable sumar dos sesiones de 10 ejercicios de flexibilidad en 10 minutos. Medidas físicas como la bolsa de hielo en la rodilla hasta 20 minutos, 10 días en dos semanas o los baños de agua caliente para las manos. También han demostrado eficacia la estimulación eléctrica transcutánea, los ultrasonidos, la crioterapia y el masaje transverso profundo. La otra forma de controlar la enfermedad se basa en el tratamiento farmacológico que se prescribirá teniendo en cuenta la intensidad y localización de la artrosis, así como la edad, otras enfermedades, interacciones y lo avanzado de la enfermedad y sus síntomas. Tan solo citaremos que existe un arsenal terapéutico importante que incluye el paracetamol, los opioides menores y mayores, los antiinflamatorios no esteroideos, los tratamientos tópicos, los intraarticulares y los controprotectores con efecto sintomático de acción lenta o incluso los modificadores del curso de la enfermedad. Así que aunque la artrosis actualmente no tiene cura, sí tenemos mucho margen para controlarla y mantener una calidad de vida razonable. Si quieren saber más les dejo un enlace en la descripción. Nada más por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.